Tenemos buenas noticias. Las iniciativas del Ministerio TIC Cine para Todos y Centro de Relevo fueron nominadas a los Premios Zero Project 2018, donde se reconocen las ideas más innovadoras dirigidas a personas con discapacidad. Este evento se realizará en AUSTE y asistirán representantes del Ministerio de las TIC y FENASCO. Este evento se realiza cada año y reúne en el Auditorio de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, las iniciativas de diferentes lugares del mundo que han permitido poner fin a las barreras que enfrentan las personas con discapacidad y de esta forma mejorar su calidad de vida. En este espacio asistirán expertos en discapacidad de diferentes países y se socializarán los proyectos nominados. Cine para Todos y Centro de Relevo fueron nominados en dos categorías diferentes. En la categoría Proyectos de Políticas Innovadoras se reconocen las iniciativas estatales que permiten la accesibilidad de las personas con discapacidad a diferentes servicios, reuniendo también los proyectos más importantes de otras partes del mundo. De los 55 proyectos nominados, 15 fueron los seleccionados. En esta categoría se encuentra nominado Cine para Todos. Genial, ¿no? Esta iniciativa ha permitido que en Colombia muchas personas con discapacidad puedan ingresar a funciones de cine accesibles y así disfrutar de diferentes películas. En la segunda categoría, Prácticas Innovadoras, se reconocen los proyectos que permiten eliminar las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad. También se presentan proyectos de todas partes del mundo. En esta categoría fue nominado Centro de Relevo. En esta oportunidad, presentamos la emocionante experiencia de una mamá y su hija sorda comunicándose por primera vez a través del intérprete virtual. Esto contribuyó a que fuéramos seleccionados. Varios países alrededor del mundo han sido nominados y premiados en la conferencia Cero Project y por primera vez en Colombia son nominados Cine para Todos y Centro de Relevo.